Muy buenas unicorniales, hoy os traigo un nuevo vídeo al canal Bueno, ¿qué os traigo hoy? Hoy os traigo un vídeo ya por fin vuelta a las andadas A vuelta a mi lugar seguro, a vuestro lugar seguro, o eso espero Así que vamos a hablar así rápido, sencillo, la introducción Para no enrollarme como una persona como siempre, de la ansiedad Esta respiración que he hecho, por ejemplo, es ansiedad Y cómo se convive con un trastorno de ansiedad Porque yo tengo un trastorno de ansiedad y no es lo mismo que tener ansiedad o tener estrés Porque mucha gente lo confunde con tener estrés, el tener ansiedad O al revés, ¿sabes? Entonces, vamos a poner un poco los puntos sobre la mesa O eso intentaré hablar porque no tengo ningún papel que he puesto como medir el vídeo O sea, ya sabéis que sale totalmente improvisado y lo que sale, saldrá Que a lo mejor digo al principio del vídeo, voy a hablar de esto y hablo de otra cosa totalmente diferente Pero bueno, esa es la magia de mis vídeos, así que bienvenido, bienvenida, bienvenide Así que vamos a comenzar Yo, desde bien chiquitita, tengo un recuerdo Mi primer recuerdo, cuando yo era bien pequeña, ya es un recuerdo de un ataque de ansiedad Con cuatro añitos que tenía Cuatro añitos o tres Y estaba haciendo cosas de niña pequeña Que sí, cogiendo las cosas de la mesa y tirándolas o cosas así Y yo tenía un nenuco que era para mí mi bebé Obviamente, si le das a una niña, a un niño, a un niñe, a un bebé Y es su bebé, pues lo va a tratar como si fuera su hijo Y yo tenía por mi bebé ¿Y qué pasó? Mi padre cogió ese bebé Lo estampó contra la ventana Se le salió el ojo Y yo con un ataque de ansiedad Me fui corriendo al baño Sin poder respirar Con agitación Con problemas en el corazón En plan arritmias y tal Y me fui al baño corriendo con el ojito E intentando pegarle el ojito otra vez al bebé Fue mi primer ataque de ansiedad Yo no sabía que era un ataque de ansiedad Hasta que Urgando, hurgando con la psicóloga Encontramos de dónde proviene mi ansiedad De dónde proviene mi primer trauma Y viene de ese trauma Porque sí fue A lo mejor lo veis como una estupidez Pero fue realmente un trauma de cojón Para una niña de 3 o 4 años Ver cómo le estampan su bebé en la ventana Sinceramente es un trauma Por favor, no lo hagáis a vuestros futuros hijos Que tengan un infancia feliz No hagáis cosas que puedan generarles traumas Por favor, vamos a aceptar Tal como son nuestros hijos, hijas, hijes Gracias Y no tengáis hijos si no estáis preparados Gente me dice ¿Cómo definirías la ansiedad? Yo sinceramente la ansiedad la definiría como Un monstruo negro Una bola negra Que se está apoderando de tu cuerpo Y te tapa la boca y la nariz Y no puedes respirar Y te estás hundiendo cada vez más en la cama Por ejemplo La cama se está hundiendo Tú te estás hundiendo sobre la cama Y no puedes salir Y no puedes gritar Y no puedes pedir auxilio Ni puedes hacer nada Simplemente ahogarte Y pasarlo fatal Porque se pasa fatal Y eso es como yo definiría la ansiedad No la definiría como la gente lo define Pues un ataque de ansiedad Es lo típico de que cuando te da algo Pues te empiezas a asfixiar O de repente empiezas a sobrepensar muchísimo las cosas Y eso te genera una intranquilidad inmensa Y no paras de darle vueltas a las cosas Hasta no poder dormir y tener insomnio Y que esos problemas te lleven a otros problemas Y que, bueno Me estaría aquí explayando muchísimo Para definir lo que es la ansiedad Pero es que sinceramente Yo te explico eso Y me puedes decir Me pasa Y no tener ansiedad O decir Guay, ya tengo un trastorno de ansiedad Y eso no quiero que pase Porque pasa mucho en mis vídeos Que intento explicar Cómo es un trastorno Y cada persona se lo autodiagnostica Por favor Yo siempre hablo de estas cosas Súper abiertamente Pero, por favor Si creéis que tenéis algún problema Como os sentís identificados Con lo que estoy diciendo Ir a un profesional Y decirle realmente Lo que pensáis Lo que habéis escuchado Y que vosotros os sentís Identificados con el problema Pero, por favor No os autodiagnostiquéis Porque puede ser Algo totalmente diferente O que tengáis un punto de ansiedad Pero no tan grave Como llegar a un trastorno de ansiedad Que puede ser Diferentes gravedades ¿Sabes? Entonces, por favor No os autodiagnostiquéis Por favor Yo lo definiría así Porque es más artístico Te lo imaginas más Y no es como Si quieres una definición real De qué es la ansiedad Lo buscas en Google O vas a la psicóloga Yo no te voy a dar Una ficha médica Que te diga Lo que es la ansiedad ¿Cómo es convivir Con una persona Que tiene ansiedad? Es complicado Es complicado Ya no estoy hablando De mis otros trastornos Simplemente estoy hablando De una persona Que tiene ansiedad Es complicado Porque realmente Sobrepiensas mucho Las cosas Te da Pánico Estoy hablando De mi caso ¿Vale? Te da pánico Hacer ciertas cosas Porque claro Piensas que están mal Y si piensas Que estás mal Haciendo esas cosas Pues esas cosas Se van a convertir peor Y si lo encuentras A esa persona Pues esa persona Se va a pensar Una cosa de ti Que no es cierta Porque tú ya has imaginado En tu cabeza Que es cierta Y entonces No vas a demostrar Esa parte de ti A esa persona Porque te da miedo Que te deje Pero claro Pero tal ¿Veis el bucle Que estoy haciendo? Eso es sobrepensar Y el sobrepensamiento Me lleva a la ansiedad Es un Es un síntoma muy heavy El sobrepensar O sea Yo hoy No he podido dormir Literalmente Porque estaba sobrepensando Todo el rato Pero es que el problema Es que yo tengo ansiedad Yo la califico como ansiedad mala Y ansiedad buena ¿Por qué? Porque como vivo Con un trastorno de ansiedad Y yo Mi vida es Ansiedad 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 Al final Me he sabido como calificar La ansiedad mala Y la ansiedad buena La ansiedad mala Es cuando sobrepienso mucho las cosas A niveles extremos Y a nivel Porque yo El problema que tengo también Es que tengo TDP Y soy extremista Entonces Estoy hablando de un caso Bastante extremo Sobrepienso Y hago las cosas Muy extremamente Y Y me entran ataques Que si no puedo No puedo respirar Que si me ahogo Que si ya estoy Porque otra cosa Es Caminar un rato Y ya estás cansado Es que te agota mentalmente La ansiedad Es una cosa que te agota Que no puedes con ello Y es un De verdad Que no se lo deseo Ni a mi peor enemigo Que tenga ansiedad O sea Es que de verdad Es horroroso O sea Tu vida se basa En eso Es que no puedo ir Al transporte público Porque me da ansiedad Porque Tú ya estás pensando En el transporte público Te echan una mirada Y tú ya estás pensando Es que claro Me ha mirado Ya está pensando en mí De esta forma Porque tal Empiezas con el bucle Es que me ha mirado Entonces me están mirando todos Todos me están mirando a mí Yo soy la rara Soy la tal Soy no sé qué Y empiezas a interventilar Y Ya Una cosa vetada Transporte público Que es una cosa Súper funcional Que te va a ayudar Toda tu vida A poder desplazarte Si no puedes coger O sea Si no puedes coger Un coche Y yo eso Lo he tenido En mi vida así Y por eso he cogido Y me habéis visto Que he cogido Mazo Ubers Porque Me da Mazo ansiedad Y muchas Muchas cosas Se han basado En mi ansiedad Y Es una putada Porque te vas Moviendo a partir de la ansiedad La ansiedad te mueve a ti No te mueves tú Y luego la ansiedad Se mueve contigo No La ansiedad Se apodera de ti Y es una putada Una putada Entonces Es un Es como Un estrés Para que me entendáis Es como Un estrés Pero mucho más extremo No sé si Me pilláis Pero Lo estoy intentando De verdad Pero es que la ansiedad Es un concepto Tan grande Y tan diferente Para ciertas personas Porque cada persona Es un mundo A lo mejor Tú te sientes Identificado conmigo Y tú a lo mejor No te sientes Identificado conmigo Y tienes un trastorno De ansiedad Cariño ¿Sabes? O sea Es que cada persona Es un mundo Y cada trastorno De ansiedad Es diferente Porque a mí Me puede dar Por hiperventilar No puede respirar Sobrepensar Y a lo mejor A ti Te da Por quedarte así Que también me pasa Muchas veces Quedarte así Y llevarlo todo Por dentro Tú no sabes lo que es El corazón te va a mil Sientes como que No puedes respirar O sea Sientes como que La respiración está cortada Pero no se te escucha Respirar ¿Sabes? O sea Es como que De repente Has olvidado lo que es Respirar Sinceramente Y estás llevándolo así Por dentro Y estás paralizado Que eso ya Te llega a otra cosa Que es disociar Que eso ya Hablaremos en otro vídeo Si queréis que os hable Lo que es la disociación Y cómo se vive Con disociación En la vida Porque sí También tengo disociación Y muchas veces Me quedo mirando Un punto fijo Y me voy Y eso es la disociación Y ya lo explicaremos Más adelante En otro vídeo Y la ansiedad Te llega a tener Más problemas De los que ya tienes Y eso es así O sea A lo mejor Tienes un trastorno de ansiedad Que te llega a la disociación Y te llega Al sobrepensar Y te lleva Al no sé qué Y te lleva Al no sé cuántos Como si tienes Un trastorno de ansiedad Que no te lleva a eso Como si Solo tienes ansiedad Pero lo que yo me refiero Es que gracias a la ansiedad Yo tengo Muchas más cosas A partir de la ansiedad Y es lo que suele pasar Igual que cuando tienes Un TLP Normalmente suele ser Más Conducta O sea Sueles tirar para O conductas agresivas O conductas depresivas Y entonces Eso te puede llegar A tener una depresión O tener un problema De conducta Que si ahora Te sientes mal Con tu cuerpo Y como lo llevamos A nivel extremo Pues si ahora Tengo anorexia O si ahora Tengo tal Por eso me veis Con tantos subidones De peso Y tantos bajones Que eso también La ansiedad Cuenta mucho Sobre eso O sea Yo con la ansiedad Puedo llegar a comer Lo que no está escrito Y de repente Se me puede hacer Un nudo en el estómago Y no poder comer Pero eso de tener Un plato encima O sea Enfrente de tus ojos De querer comértelo Ya no estoy hablando De tecea ni pollas Estoy hablando de ansiedad Por favor Querer comértelo Y estar llorando De la impotencia De no me lo puedo comer Es que no me entra Es que si me meto Esa mierda En la boca Voy a vomitar Voy a vomitar Y te sientes mal Te sientes horrible Y ya es como Si encima Le añades un TCA Que es en mi caso Ya es Un boom Un boom Pero bueno Eso si queréis Lo hablo en otro vídeo Aparte Estoy hablando De lo que es la ansiedad Y Uf Es tan frustrante O sea Hablar de este tema Pensaba que iba a ser Muchísimo más fácil No es fácil Hablar de este tema Incluso me está generando ansiedad El hecho de hablar De la ansiedad O sea Me está generando ansiedad Porque no me estoy explicando bien Y como no me explico bien Me genera ansiedad Y ya me estoy haciendo la olla ¿Veis? Esto es vivir con ansiedad Y sinceramente Es una putada Y yo Quiero Hacerle una pregunta A mi esposo Por la cara ¿Cómo es vivir con una persona Que tiene ansiedad? Pero habla solo de la ansiedad Por las veces Que te han dado ataques De ansiedad De esto De que se te corta la respiración Y tal Es que yo lo llevo bien Entonces ¿Cómo vivir con ello? Es que tienes que tener Una calma Una calma basta No puedes Decir muchas cosas Porque puedes tener Un problema muy serio Que en el hecho De que ella misma Va a tener más ansiedad Solo por decir X cosa Aunque sea la más tranquila Del mundo Aparte que a lo mejor Se te puede poner Contra ti Esa persona Solo lo llevo hecho Para poder calmarse De estar contra ti O quitarte de en medio Para poder estar tranquila Bueno tranquila O en su propio mundo De estar fatal ¿No? Que ha llegado a pasar ¿Qué más? ¿Qué más mi amor? Yo no sé Mira Te voy a hacer preguntas Y tú la vas a contestar Una de las cosas Que quiero recalcar Sobre todo Es por favor Darle el espacio Si una persona Se conoce En sus ataques de ansiedad Y dice que necesita espacio Darle espacio Porque es que si no Va a sentir agobio Va a sentir mucho agobio Va a sentir que no le estás entendiendo Y va a sentir mucha más ansiedad Y es muchísimo más caótico O sea Si necesita su espacio Estate No te vayas No te vayas Porque también Una de las cosas Que nos genera ansiedad Es que se vayan Y nos abandonen No Es una cosa Que no podéis hacer Aunque nosotros Te estemos gritando ¡Pete! No te vayas Porque por dentro Estamos gritando No te vayas No te vayas O sea Es el hecho De tener un juego O sea Tener que entender A la persona muy bien Y también la persona Se tiene que entender A sí misma Incluso en los momentos Que ni se entienda A ella misma ¿Sabes? Pero luego Fuera Te tienes que entender Y decir Amor Mira yo tengo esto Y cuando te digo esto Es que no te vayas Ni se te ocurra irte Porque es que si te vas Se me disparan Todos los cohetes Y entonces Si ya tenía ansiedad Eso se me genera Se me regena por mil Así que Es muy difícil Porque te podemos decir Vete que no te queremos Que no sé qué Yo no soy así Yo sí que te puedo decir Vete Eso sí que te lo puedo decir O de repente O de repente coger mucho odio Y patalearte Por favor suéltame 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 Vete O sea Pero estate ahí Yo cuando tengo estos ataques A ansiedad De por favor Vete O por favor No me toques Y me ves Pasándolo putas Porque me ves Pasándolo putas Y tú No puedes hacer nada ¿Cómo te sientes? Siempre muy impotente Porque no puedes hacer nada Imagínate Es tu pareja Al fin y al cabo Te sientes como que Estás ahí Para no hacer nada Que no eres nada Entonces bueno Yo ya he llegado al punto de Sé que tengo que Hacer estas cosas Y hacer X cosas O sea que sé Que no me voy a sentir Yo no me siento tan mal Como antes Pero antes Madre mía Al principio Me sentía una puta decepción Un El novio más malo Que podía haber tenido Cualquier persona ¿Sabes? En la vida Por el hecho de No saber Si aceptar El Aléjate O déjame mi espacio ¿Sabes? Luego la necesidad De por favor Tener presente El hecho de Dónde estás Con quién estás La preocupación No es el hecho De tenerte controlado Es el hecho De tener Preocupación Por lo que pueda Sucederle A la pareja Cuando no estás Junto a A él Y eso ya Te inclina Una dependencia Emocional En mi caso Pero en otros casos Simplemente es La ansiedad La que te come Por dentro Y te preguntas Todo el rato ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde está? No me contestan Los mensajes Es que si no me contestan Los mensajes Es porque está haciendo esto Tal vez no está bien Y como no está bien O le ha pasado X con el coche Pues entonces Bola Ansiedad Igual a hacerte Una bola En el cerebro Hasta no poder respirar Y hasta poder explotar Definición Segunda definición De ansiedad Y por esto Cuando estás en pareja Lo mejor Es que Tener una comunicación Presente Cuando no Estáis en pareja Yo la tengo Incluso con mi pareja Y mi pareja No tiene ansiedad Pero le gusta Saber De mí Y yo Me gusta que sepa de mí Porque yo sé Lo que se siente El hecho de Estar Pasándolo mal Pensando que otra persona Lo pueda estar pasando peor O que no sabes nada De la otra persona Por el simple hecho De que no te está contestando A los mensajes Y te puedes crear Una situación En la cual la persona Lo está pasando putas Y en verdad Está pasándoselo de puta madre Con sus amigos Tampoco te estoy diciendo Que le contestes cada minuto Sino que cada media hora Cada 45 minutos Te digas Oye amor estoy bien Ok De acuerdo ¿Sabes? Luego Muchas personas Con trastornos De ansiedad Tenemos una pastillita Tenemos medicación Y tenemos medicación De rescate Que es cuando nos pasa El agobio este Y nos da Por un brote De ansiedad Un ataque de ansiedad Pues nos metemos Una pastillita de rescate La cual nos hace Relajarnos Y calmarnos Yo llego a tomar Hasta dos pastillas De rescate Porque ya una Ya no hace efecto Y esto Todo lo administra Mi pareja Es como que Cuando estás en el proceso De sanación Necesitas Mucha Mucha ayuda Externa Sobre todo Si vas a tener pareja Si vas a tener amigos O sea Si tienes familia Tienen que aceptarlo Y tienen que ayudarte Porque cuando lo pasas Solo Sola Sole Es increíble El horror Que se pasa Es que no lo pasas Es que el problema Es que no lo pasas Yo me estoy dando cuenta Yo me estoy dando cuenta Que estoy mejorando Un montón Porque ahora tengo Una persona Que realmente Me siento querida Que realmente Me siento apoyada Que realmente Siento que Le interesan Estos temas Que me quiere ayudar Y que va a estar ahí Y me lo ha demostrado Y me lo ha demostrado En muy poco tiempo Que llevamos Me ha demostrado Que está ahí En las buenas Y en las malas Me llevó al hospital Estuvo ahí No se movió Del hospital A mí me dijo Yo entro contigo Aunque sea a palos Es que se me pone La piel de gallina Me entra muchas ganas De llorar Simplemente de pensarlo Porque Pienso Joder Cuánto tiempo Sin Conseguir esto O sea Queriendo conseguir esto Y de repente De sopetón Me ha llegado Dios Como le digo Gracias a la vida Por este momento Y de verdad Que cuando tienes Una persona así Se agradece Porque Llego Llevas un tiempo O sea Yo en mi caso Llevo Tanto tiempo Pasándolo sola De no sentir Ningún apoyo Que cuando llega Una persona Que se implica tanto Realmente Lo agradecemos tanto De verdad Todas las personas Ya no lo son Lo de la ansiedad Sino de cualquier tipo De trastorno Lo agradecemos un montón Que una persona Lo entienda Y que no se vaya Vale Esto ya estoy mezclando Cosas con trastornos Pero porque me gusta Sentimental De acuerdo Y Y pues eso Luego Una cosa que se me ha ido De antes Es el hecho de saber Calificar las cosas Como ansiedad buena Y ansiedad mala Cuando ya tienes Un trastorno bastante ¿Cómo se dice? Desarrollado Y ya te conoces bien Como persona Y ya Es que claro Yo estoy hablando Desde una perspectiva Que me conozco Súper bien Aunque tengo Muchas cosas Que trabajar Y tengo muchas cosas Que aún Solucionar en mi vida Y cómo reaccionar Con la ansiedad Y tal Que aún me estoy buscando Mis soluciones No son mis alternativas Que tengo Cuando siento ansiedad Que por cierto Os voy a dar un life hack Que me dio mi psicóloga Hoy Y la verdad Que me ha ido Fenomenal Fenomenal Que lo voy a poner En práctica Millones de veces Hasta que no me sirva Pero de verdad Hacerlo Porque de verdad Os ayuda El hecho Es que ya se me ha ido Las torcas Queriendo contar Simplemente Lo que me ha dicho Mi psicóloga Es que me ha parecido Flipante Es como Cuando encuentras Una solución A un problema Que tú pensabas Que ya no tenía solución Porque claro Llegas a caer Un agujero Tan negro Y que piensas Que eso ya es una Ya llega un momento Que dices Eso es un método De vida No es un problema Ni una solución Y no hay soluciones Es un problema Que te hace generar Un método de vida Y cuando buscas Cuando ves Que hay una solución Y ya veré La solución Que puede ser Tan remota solución Que te pueda ayudar Con algo Ya es como Guau, guau, guau ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y bueno Lo que decía Que yo que sé calificar La ansiedad buena Con la ansiedad mala Porque yo vivo con ansiedad Todo el puto día Y entonces Cuando estoy eufórica Y estoy súper bien Porque esto ya se me combina Un poco con el TLP Y lo quiero explicar Para que me entendáis Como soy de persona Estoy eufórica Y estoy súper bien Estoy de putísima madre Pero estoy aún Con las taquicardias Y aún estoy con la hiperventilación Y tal Y estoy súper eufórica Y estoy súper bien Pero con ansiedad Y cuando estoy mal Es cuando tengo ataques De ansiedad O me estoy recomiendo Mucho la cabeza O no puedo dormir Aunque me toman La medicación de la noche Es una cosa Súper amplia Quiero acabar ya Porque ya llevo Bastante de vídeos No sé Además partes Porque la ansiedad Es una parte Es muy amplia Si tenéis Preguntas Dejádmelo en el chat Decirme Si tenéis tanto Preguntas para Albert Como preguntas para mí Dejádmelo en el chat Si es para Albert Decir que es para él Si es para mí Dejar la pregunta Y ya está Que me ayuda bastante Para hacer este tipo de vídeos Las preguntas Ya habéis conocido Un poco la parte De mi marido Y ya habéis conocido Un poco mi parte La solución Que os voy a dar Un life hack Que os voy a dar Que me ha dado Mi psicóloga hoy Es cuando estéis Sobrepensando Cuando estéis Dándole vueltas A la cabeza Ir al baño Y ponerlo El agua fría Al tope Y meter solo las manos Porque esto es para la gente Que no le gusta el agua fría Porque yo Mucha gente con ansiedad Dice Hazte una ducha De agua fría Y se te quita Todos los males Vale Pero yo no soporto El agua fría No puedo hacer eso Creo que me genera Más ansiedad incluso Entonces Simplemente con poner El agua super fría Y poner las manos Hazlo Hazlo ahora mismo Para el vídeo Y hazlo Ahora púlsalo Bueno Supongo que lo pulsarás Lo estarás haciendo Y yo te digo ¿En qué has pensado? Cuando has metido Las manos en el agua Y me dirás En el agua fría ¿A que ya no estabas pensando Todo lo que habías pensado Hasta ahora? Todo lo que te recomía La cabeza Yo me he quedado Súper loca Me he quedado Súper loca Porque Estaba dándole Vueltas a todo Y me dice Para un momento Es al baño Mete las manos En agua fría ¿Lo he hecho? Me dice ¿En qué estás pensando? Y yo digo En el agua Y me dice ¿Ves cómo ya no estás pensando En todo lo que te recome Por dentro? Y yo he explotado? O sea, eso me ha parecido Una explotación En la gaveta He dicho Perdona Que acabo de pasar Que he dejado de pensar Por un momento No me lo creo Y de verdad Echarlo en práctica Y echar en práctica Si tenéis alguna solución Para la ansiedad Si decís Esto me ayuda Para la ansiedad Dejármelo también En el chat Que lo voy a leer todo Siempre voy a intentar contestaros Y pues nada Chiquis Que hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Espero que os haya entretenido Que vuelvan estos vídeos Al canal Porfa Me siento como en casa Os amo Os amo Os amo Seguidme en todas mis redes sociales Que lo dejo abajito En la cajita de información Y muchos 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 besos Y hasta el próximo vídeo Adiós Chao